Y vamos a probar las famosas chikatanas, que son estas hormigas Ok, un agua de arambullo Estos gusanos hace unos minutos estaban vivos Ahora vamos a ver si hay valor para comerlos Hola, bienvenidos Nos encontramos en Zapotitlán Y hoy vamos a visitar el restaurante Cali Tepacli Ok, vamos a probar lo que tienen aquí Vámosla Y nos encontramos aquí en el restaurante Cali Tepacli Que significa Cali en el idioma náhuatl, significa casa Y Tepacli significa piedra Como pueden ver es una piedra dura Esta casa está construida de piedra Y estamos aquí con la señora ¿Cuál es su nombre? La señora Reina Y yo voy a degustar unos chilaquiles Con carne enchilada Aquí tenemos Cacayas Cacayas Tetechas Tetechas Y aquí tenemos chikatana Que la chikatana es Hormigas Una hormiga Vamos a probar y vamos a comer ¿Esto es rico? Sí Ok, vamos a probar Primero vamos a probar aquí los tradicionales chilaquiles Muy deliciosos Con su frijol negro Que lleva pasote Recién hervidos Recién hervidos Y Bueno La cecina Vamos a probar esto que es Tetecha Tetecha Algo medio exótico Cacayas Y las cacayas Y esta agua De garambullo Un agua de garambullo Con un color Pues Muy Bonito Y vamos a probar Delicioso Y ahora sí vamos a probar La chikatana Chikatana Que es una hormiga Hola Y estamos ahora aquí De metiches En la cocina De la señora reina Como ven también Todos de piedra Y me está Arrendando a comer Un gusano ¿Cómo se llama? Cuchama Cuchama Es un gusano Que se da en un En un árbol Manteco Se llama manteco El árbol se llama manteco Entonces Ese gusano Se hierve ¿O qué le hacen ahí? Sí Nos muestra por favor Ok Y lo vamos a Probar Y vamos a probar Las famosas Chicatanas Chicatanas Que son estas hormigas Ok No puedo describir Cuál es el sabor Un sabor Un sabor un poquito Como doradito Entre Como si fuera un Tipo camarón seco Más o menos así Bueno Vamos a seguir comiendo Y en un momento Más continuamos Hola Y ya estamos aquí Ya con estos gusanos Listos Y estos gusanos Se llaman Cuchama 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 Como nos explica La señora reina Estos gusanos Solamente se dan Esta temporada En el mes de agosto Y rectificando Estamos en el estado De Puebla No estamos en Guajaja Como ya he mencionado Vamos a probar Estos gusanos Hace unos minutos Estaban vivos Ahora vamos a ver Si hay valor Para comerlos Y por cualquier cosa Aquí tengo Ya un caballito De mezcal Muy buen sabor Tiene muy buen sabor Si Salud Y señora reina Muchas gracias Todo está delicioso Aquí Entonces recuerden Restaurante Cali Tepacli Cali Tepacli Que queda en Zapotitán Puebla México Hasta la próxima Acompa X Acompa Baja Acompa Nah D Dec his F Acompa Gracias.